El agente interventor de Empresas Municipales y la jefe jurídica de la entidad hicieron claridad en el Consejo Municipal sobre la deuda que por más de 3.400 millones de pesos reclama, dice Alexa, por la no transferencia de los recaudos y que obligó a prorrogar por un año el contrato de concesión del alumbrado público. Este es uno de los problemas que tiene que resolver en Cartago que en el momento de la toma de posesión por parte de las superservicios tenía deudas por cerca de 18.000 millones de pesos incluida una demanda de la CBC por 5.000 millones. Es necesario aclarar que al momento de la toma de posesión la empresa encontró unas obligaciones por 18.038.844.710 pesos entre bancos, proveedores y terceros. Dice Alexa se encuentra dentro de los terceros en igualdad de condiciones con esa cartagüeña de aseo, hidromed y pues CBC. Frente a las pretensiones de Dice Alexa, la funcionaria señaló que la deuda que reconoce en Cartago es de 1.756 millones. Los intereses que se reconocen son los que al momento de la toma de posesión hayan estado debidamente causados pues mediante un acto administrativo. No es la situación de Dice Alexa, por lo tanto la obligación que se encuentra causada en la contabilidad de la empresa y lo único que la empresa legalmente puede reconocer son 1.756 millones de pesos. Agregó que luego de la toma de posesión no se pueden causar intereses por una situación especial. La resolución de toma de posesión es un acto administrativo emanado a una autoridad considerada como fuerza mayor. Por fuerza mayor no corren intereses, eso es jurisprudencial. Al no correr intereses, lo único que se puede causar son los intereses que a la toma de posesión hayan estado debidamente causados. Pero Dice Alexa en ningún momento hizo gestiones de cobro antes de la toma de posesión, sino que vinieron ya a ejercer sus cobros después de la toma de posesión cuando la empresa se encuentra blindada por un acto administrativo. El agente interventor aclaró por su parte por qué no se puede hacer aún un acuerdo de pago. Digamos, hay unas pretensiones de Dice Alexa superiores a lo que nosotros tenemos como una realidad contable, ¿cierto? Entonces, mal haría yo como gerente iniciar un acuerdo de pago cuando no hemos llegado, no hemos concertado un valor. Concertado no, nosotros estamos seguros de un valor porque eso es lo que está causado, pero la contraparte no la hace.